Mar y mar, costeñita soy Con mis abuelos crecí yo En un lindo y cálido mar Lo todito me dio Cuando al amor me llevó Mar y mar, costeñita soy Cuando lo quise yo Por revancha me enamoró Y el mar que todito me dio como ola Se lo llevó Mar y mar, mar y mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Mar y mar, mar y mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Mar, mar, mar y mar Mar. 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 Gracias por ver el video.